Pasan las horas, pasan los días y sigo pensando en ti En el momento cuando yo te dije sí No puedo expresar lo que tú hiciste en mí Oh Señor, soy feliz Y no me arrepiento He pasado buenas y malas y hasta a veces desesperada Pero tú, en tus brazos me cargabas Y no me arrepiento Son preciosos los momentos Cuando busco siempre te encuentro, oh Señor Mi vida es para ti Recuerdo momentos cuando vivía tristeza en mi corazón Me mostraste tu amor y me mandaste el consolador Cuando voy a desmayar Tu nuevas fuerzas me das Oh Señor, soy feliz Hoy no me arrepiento He pasado buenas y malas y hasta a veces desesperada Pero tú, en tus brazos me cargabas Y no me arrepiento Y no me arrepiento Son preciosos los momentos Cuando busco siempre te encuentro, oh Señor Mi vida es para ti Mi vida es para ti Ahora que te encuentro, oh Señor Ahora que te he encontrado, oh Padre bueno Te amo y no voy a dejarte Si me faltas tu odio, oh Señor Si me faltas tu odio, no quiero vivir Oh Señor, contigo soy feliz Y no me arrepiento He pasado buenas y malas y hasta a veces desesperada Pero tú, en tus brazos me cargabas Y no me arrepiento Son preciosos los momentos Cuando busco siempre te encuentro, oh Señor Mi vida es para ti Mando para Cristo, aleluya Mando para Cristo, aleluya Mando para Cristo, aleluya Gloria, you're always on the run now Running after somebody You gotta get them somehow I think you got to slow down Before you start to slow it I think you're headed for a breakdown So be careful not to show it You really don't remember Was it something that he said Or the voices in your head Calling Gloria Oh Gloria Don't you think you're falling If everybody wants you Why isn't anybody calling You don't have to answer Leave them hanging on the line Calling Gloria 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 I think they got your number Gloria I think they got the alias Gloria That you've been living under Gloria But you really don't remember Was it something that they said All the voices in your head Calling Gloria How's it gonna go down?